El cáncer colorectal es la segunda causa de muerte del cáncer en los Estados Unidos. El cáncer colorectal, o CRC, por sus siglas en inglés, es un cáncer que comienza en el colon o recto, donde pólipos pueden crecer y convertirse en cáncer. Hay muchos síntomas que pueden ocurrir en la etapa temprana del cáncer colorectal, pero frecuentemente no hay síntomas por completo. Afortunadamente, hay un examen sencillo del cáncer colorectal que puede ayudar a detectar el cáncer incluso antes de que se presenten síntomas. Desde la edad de 50 años, un examen de detección de cáncer se debería hacer una vez al año. Hay más de una manera de hacer una prueba, tal como el FOBT, pero este video solamente habla de la prueba FIT. Un examen regular FIT ayuda a detectar la sangre en una muestra de heces. Si sus resultados son positivos, su médico puede recomendar una colonoscopía para remover los pólipos para ayudarle a mantenerse libre de cáncer. La participación en la prueba no invasiva FIT CRC realizada en casa es fácil. Funciona así. Primero, obtenga un kit de prueba FIT CRC de su médico de cuidado primario. Todo lo que necesita para la prueba está dentro del kit de pruebas FIT. Una vez que ha completado su muestra, utilice inmediatamente el sobre prepagado para enviarla por correo. Los resultados de su prueba se le enviarán dentro de dos a tres días. El contenido del kit de pruebas incluye el sobre exterior con instrucciones, una pequeña página de información, papel de colección, una botella para muestras, una almohadilla absorbente, una bolsa de materiales biológicos y un sobre de devolución prepagado. Por favor, lea todas las instrucciones de la prueba con cuidado antes de obtener su muestra. Si la prueba no se realiza correctamente, los resultados podrían ser inexactos. Para comenzar, proporcione la información en la etiqueta de la botella de muestra usando un bolígrafo azul o negro. A continuación, coloque cuidadosamente el papel de colección en el inodoro encima del agua. Luego deposite su muestra de heces en el papel de colección. Ahora, abra la botella de muestra, girando y quitando la tapa verde. Colecte su muestra de heces antes de que se escape a través del papel y toque el agua. Raspe la superficie del heces con la sonda de muestra. Asegúrese de que la parte estriada de la sonda de muestra está completamente cubierta con material de excremento. Después, inserte la sonda de muestra de nuevo en la botella de muestra usando el mismo movimiento de atornillar para que cierre la tapa verde de manera apretada a la botella. Una vez que la tapa esté cerrada, no abra la botella. Ahora descargue el inodoro. El papel de colección es totalmente biodegradable y no tapará su sistema de plomería o séptico. Luego, envuelva la almohadilla absorbente alrededor de la botella de muestra. Coloque la botella de muestra envuelta en la bolsa de plástico etiquetado con el símbolo de materiales biológicos rojo. Cierrela utilizando la tira de presión sobre la tapa de la bolsa. Coloque el bolso de materiales biológicos en el paquete de cartón de retorno. Y séllelo retirando la tira de protección de la banda adhesiva. Finalmente, asegúrese de que coloque el paquete en el correo estadounidense dentro de 24 horas de la colección de muestra. Su prueba de cáncer colorectal está completa. Gracias. 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 Gracias.